Me dijeron que tenemos unas imágenes, para ver, que son realmente sorprendentes, impactantes, te voy a decir. Lo que van a ver ustedes a continuación es impactante. Y parece que es de hace mucho tiempo. A ver, ¿te quer directo? ¡Vamos, chicos! ¿Cómo es todo esto ya, no? Este programa se tornó un tributo. ¿Qué es esto? Esto era el Profesor Punk. Este era el Profesor Punk. ¿Qué daño es esto? Esta era la primera película que hace Porcel después de la muerte de Olmedo. Imagínate, mirá lo que era yo. Y ahí estaba, entre el público estaba Diego Torres, uno de los hijos de Altavista, varios hijos de actores, también estaban las hijas del director que fue, bueno, el director emblemático de películas argentinas. No te va a salir. Sí, es Enrique Carrera. Enrique Carrera. Bueno, una de las hijas de carrera dice, chicos, chicos, llegaron las películas. Y ahí empieza el tema. Que se filmó en un lugar llamado Michelangelo. ¿Y ustedes estaban explotando acá? Estaba Fanego, que creo que ese era Fanego, estaba Silvia Pérez, que trataba... ¿Es esa rubia de pelo largo o no? Ese es Fanego. Estaba Lupis. Mirá el gordo por ser. Estaba Silvia Pérez y estaba Beatriz Salomón, que tratábamos de encontrar el camarín de Beatriz Salomón. La Salomón es en plena explosión. Absoluta. Y la nuestra neuronal también. Entonces estábamos tratando de... ¿Dónde está la Salomón? Y con Fanego fue muy divertido. Fanego, Lupis, no, fue muy gracioso. Y aparte teníamos, imagínate, teníamos a un montón de personalidades del cine, del artístico, ponele. Sí. Estaba por ser. De la colonia artística. ¿Y hicieron solo esa escena del tema en Miguel Ángelo o participaron en toda la película? No, 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 esa escena. Era una época también en que... Antes no existían videoclips, antes era... El cantante hacía una película. Sí, sí, bueno. Era largo, era toda una película con ocho canciones. O sea, hacían películas de las compañías discográficas con todo el repertorio de los temas de la temporada. Exactamente. Después empezaron a hacer películas y bueno, participaban los artistas que estaban en ese momento vibrando. Y ustedes estaban acá. Vibrando, en el año 87 creo que era eso. Mirá vos, el profesor Juan. Qué bueno. Qué lindo. ¿Qué hacemos? No lloró ahora, ¿qué hacemos? Porque se suponía que tenía que llorar de la emoción. No, porque ahí era la parte que tenías que llorar y es la parte que ella me dice, viste, ya estás tronado. Porque él al principio cuando empezamos el programa no quería hacer emocionar a ti. No, pero eso no te hace llorar. No, pero eso no te hace llorar. No, ya sé, si no, si te hace llorar no sería vergüenza si no te gustaba. Ya, te fui un psiquiatra, ya. Es más, no solamente te da risa o un poco de sonrisa, sino que hasta te crecen un poco. No, pero fue buenísimo, fue lindísimo. ¿Vos qué? Ese bosque era todo armado, era todo un armaje ahí de escenográfico. Tremendo. Tremendo. De gente que trabajaba escenográficamente bien. ¿Vos que has recorrido tanto la Argentina, tenés algún lugar así con el que tengas como más? ¿Un lugar lindo? Un lugar lindo. Sí, un lugar elegido, un lugar que vos pensabas. Un armado montaña. No, lo que vos quieras, puede ser uno y uno. Desierto. Puede ser todo. Me gusta, hay un lugar que me gusta mucho y es en el sur, en la Patagonia y se llama San Martín de los Andes. San Martín de los Andes. Hermoso lugar. Y lo que te comentaba antes, Lalo, que lo que me gustaba era que sigue manteniendo lo rústico, ¿no? Y muy buena gente y muy buenos esquiadores también y muy buenas pistas para ir y demás. Espero que se estén recuperando. ¿Te gusta la nieve? Sí, me gusta, no me gusta enfriarme. Pero vosotros, antes un poco de snowboard, mirá como te lo digo. De tablas. De tablas. De tablas. Pero me gusta, me gusta, o sea, sería uno de los lugares, hay muchos, las cataratas me encantan. Ahora las cataratas también están siendo nominadas. Exactamente. Exactamente. Ahora te vamos a votar. En un ratito te vamos a hacer votar. Estás en todo, Bahiano. En todo. Porque él es conductor de TV. Claro. No, no, yo te he visto. El vivo nunca lo hice, nunca hice vivo. Si querés te traemos acá una semanita porque es para... Yo tengo unos viajecitos de la semana que viene. Lalo es un gran viajerito. Yo les decía, Lalo no para, radio, televisión, encuentro. No para, no para. Eh, pregúntale. Eh, quiero saber cómo dormís. No me contestes. No, no me contestes, pero yo quiero saber cómo dormís. ¿Cómo dormís? Pero antes creo que hubo una encuesta. Antes de preguntártelo a vos, se lo salimos a preguntar a toda la humanidad. ¿En qué calle lo hicieron? ¿Por qué calle lo hicieron? No, no, no. Es más, lo hicimos en el año 1994 afuera de Michelangelo. A ver, contame. Vamos a ver la respuesta, dale. Lo que di para. No, ni idea. ¿Durme toda persona? Capaz con un pijama, no sé. Para mí duerme bien. ¿En pelota o en boxe? ¿Qué sé yo? Que duerme como todas las personas. ¿De nubes? ¿Qué sé yo? Con los ojos cerrados. No sé, calzones. No, ni un millón. Sin remera, sin remera. Y en un shortcito, el equipo de fútbol. O con pijama. ¿El baiano? Sí. Una zunga colorada. ¿Durme en bola? En bola. Digamos que la fantasía de la gente, ¿no? Sí, en realidad... ¿Vos te estabas ahí o te estás preguntando por qué en la producción salía a preguntar? Estoy un 99% piel. Sí. Pero en realidad duermo con los interiores, con lo que tenga puesto en ese momento. Saco pantalón, abro la sábana, ping. Y dormís relajadamente. Y ronco normalmente. Ah, sos de roncar. Dormís solo. Es hora de temblar la pared. No, no, no. Bueno, para que duermas mejor... Todas las personas mayores roncamos. Buah. Todas las personas roncan. Hasta los niños. No, yo conozco personas que no son mayores y roncan. Según el cansancio. Es verdad. Pero duermo así en cuero. Tengo una remera que no te va a hacer roncar. No vas a roncar nunca más. Esta es... La remera para dormir de ahí. Si vos querías un regalo, querías un premio, acá lo tenés. Muy bien. No solo soy perfecto también. No solo soy perfecto, también soy argentino. Y se duerme muy bien. Buen algodón, ¿eh? Con esta remera. Buen algodón, pero sobre todo que te da como una paz interior de todo esto que hemos hablado de la argentinidad y desaparece el ronquido. Muy bien. Entonces, si tenés a alguien que tiene este litigio contigo a la hora de dormir, te dicen che y te cogeás... ¿Mujer? Bueno, te ponés la remera y automáticamente dejas de roncar. Perfecto. Muy amables. Bueno. Yo te tuve de vecino cuando era chica, le quiero contar una anécdota. Yo sé que esto es televisión, pero no importa, te la voy a contar igual. Iba en un patrullero, yo con dos amigas. Dos amigas y yo nos habían llevado presas, sí. Por ser menores de edad y estar en un boliche, en un momento de racia, y mientras una lloraba, la otra temblaba y la otra gritaba, apareciste caminando y me acuerdo exacto del momento que decimos, mirá el baiano y nosotros estábamos las tres en el patrullero, en una crisis nerviosa y siempre nos acordamos que en el medio de ese viaje apareciste vos en cuadro. ¿La liberaron? Nos liberaron, sí, cuatro de la mañana. No, miento, salimos a las diez de la mañana. A las cuatro me dejaron llamar a mamá que me iba a buscar al boliche y que iba a tener un palo cardíaco si no me venía. Anécdota para los nietos. No, para toda la humanidad, exactamente. Así que, Dieguito Zucalesca te va a invitar a la votación, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, ya dio cuenta de que está al tanto de todo el baiano, pero por ahí hay un desprevenido del otro lado. Le decimos votocatarata.com para que las cataratas sean una de las siete maravillas naturales del mundo. Hay tiempo hasta el 11 del 11 de 2011, así que hay que meterle pata. En este caso el baiano le va a meter dedo al teclado de la computadora, le va a meter enter y también se suma a esta cruzada. Ahí va, ahora sí, tenés que votar. Con este. Con este dedo. Exactamente. ¿Listo? Correcto. Poncha, poncha el dedo. Dale, dale, que ya está. Perfecto. Entonces le recordamos a toda la gente que mañana el baiano va a estar con la zona en Tecnópolis, en el Salón Jóvenes. Salón Jóvenes, sí, sí, sí. En el Salón Jóvenes, entrada libre y gratuita, General Pasi. Están los carteles que dicen Tecnópolis, Tecnópolis. Bueno, desde las 19 horas no se suspende por su vida. Perfecto. A las 9 subo y Cierra la Sole y también está ahí, hay más bandas y más gente tocando ahí. Ok. Gracias, Baiano. Un placer. Espero que lo hayan disfruzado. Disfruzado. Disfruzado, eh. Muy disfruzado. También hay un delay de aplausos, ¿no? Hay un delay. Nos vamos a un corte. ¿San Martín? Instituto San Martín. Instituto San Martín. Son estudiantes de periodismo y de locución y de todas estas carreras que tienen que ver con los medios de comunicación. Perfecto, entonces. Así les va. Nos vamos a un corte y ya venimos. Ahí nos están ponchando. Saluden, saluden. Ahí aplaudan, sí. Ahí está. Un poquito que me lleve, que me lleve lejos.